Muchas gracias por seguirnos en la sociedad de los temas de la Nación. 137.773 maestras y maestros se darán cita en un ejercicio profundamente democrático el próximo miércoles 9 de este octubre. Distribuidos en un total de 174 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores, probablemente la entidad de mayor alcance corporativo en todo el territorio nacional y de una larga data en la construcción del ejercicio democrático, de la transmisión de cultura y de la enseñanza en la República Dominicana. Una cantidad de casi 3.000, 2.989 dirigentes, 5 de la comisión del Consejo de Comisario, 5 del Tribunal Disciplinario, 21 del Comité Ejecutivo y fundamentalmente 2.958 dirigentes, hombres y mujeres, personal calificado en la educación dominicana serán electos el próximo miércoles. La comisión electoral de este gremio tuvo a bien invitar a un conjunto de entidades de la sociedad civil dominicana preocupadas por el ejercicio democrático del derecho a organizarse para que sirviéramos en un caso inédito en la República Dominicana de veeduría y de observación electoral en grupos de la sociedad civil, en organizaciones sociales, en organizaciones comunitarias. Nunca antes se había vivido esta experiencia. Y en el interés de reforzar el espíritu ciudadano de dominicanos y dominicanas, la comisión electoral nos convocó y un conjunto de entidades decidieron asumir el reto y la responsabilidad. La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, la Coalición por la Seguridad Social Digna, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, Ciudad Alternativa, la Asociación Nacional de Técnicos de la Educación, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, entre otras entidades, han decidido asumir este compromiso ciudadano. Y por eso decimos ante el país y ante ese ejército profesional de 138 mil maestras y maestros, que nosotros, como conjunto consciente de organizaciones de la sociedad civil, hemos decidido, como ciudadanos que somos, procurar ayudar a la construcción de democracia en la República Dominicana y de democracia de calidad, con el ejemplo que pueden dar de manera cívica los educadores y las educadoras de nuestro país. Y hemos decidido constituirnos ante ese llamado, decidido a unanimidad en la dirección de la ADP, y confirmado con las entidades y organizaciones que representamos, constituirnos como un cuerpo de observadores que a lo largo de todas las sesionales, en todos los municipios y en todas las regiones del país, vamos a hacer una observación objetiva y responsable para cumplir con ese mandato y con ese compromiso. En ese orden hemos organizado una base de datos para acreditar a nivel nacional en todo el territorio y en todas las sesionales de la Asociación Dominicana de Profesores, un cuerpo de veedores constituidos por gente de las organizaciones de cada una de las entidades que hemos expresado acá y de ciudadanos y ciudadanas que se incorporan a este ejercicio democrático para reforzar la determinación de la ADP de consolidar, de construir con mucho más fortaleza la participación de un gremio que ha dado lecciones importantes en la vida ciudadana de nuestro país. Y por eso hemos creado una red nacional de veedores que van a observar el proceso, no sólo de los órganos gestores del mismo, de la propia Comisión Electoral que nos convocó inicialmente para que hiciéramos un ejercicio autónomo, sino también de quienes van a gestionar los procesos en cada uno de los distritos municipales y municipios donde está organizada la Asociación Dominicana de Profesores. Hemos dispuesto a identificar todos los observadores con un carnet hecho público, a pecho, que deberá ser exhibido de forma abierta y estar a la vista de todo el mundo, con un instructivo de observación electoral en el gremio que garantice el ejercicio pleno que es lo fundamental del derecho a elegir y a ser elegido en la Asociación Dominicana de Profesores. Este hecho nos compromete a quienes asumimos la responsabilidad de hacer esta observación del proceso electoral, pero al mismo tiempo es un compromiso frente a la Nación y frente a 138 mil maestras y maestras que esperan el mejor, más democrático, más transparente y más responsable ejercicio cívico el próximo miércoles en todas las escuelas del país donde estarán instaladas las urnas, los centros de votación que ha organizado, que dirige y que gestiona la Comisión Electoral del Gremio. Cualquier pregunta a su disposición y a la libertad de que quienes me acompañan que son parte de este equipo puedan responder o hacer cualquier tipo de intervención. ¿Cuántas planchas van a participar en las elecciones? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60 mil personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.